Muy buenas tardes y de nuevo bienvenidos, gracias por estar con nosotros en las tardes del Canal Capital y compartir los temas de interés. Comenzamos contándoles que es gracias a uno de los cinco sentidos que usted y yo nos podemos encontrar de lunes a viernes a esta hora por el Canal Capital. La vista nos permite percibir la forma, distancia, posición, tamaño y color de todos los objetos que existen y seres que nos rodean. Muchos la disfrutamos sin tener verdadera conciencia de lo que significa poder ver. Solo quienes han perdido esta capacidad entienden lo especial y mágico que es percibir la luz y nuestro mundo, nuestro entorno. Por eso es que hoy los invitamos a hablar sobre la salud visual, cómo evitar la pérdida prematura de la visión, qué hacemos en nuestra vida cotidiana que nos está afectando la vista, cuáles son las causas de las enfermedades visuales, cuáles de estas enfermedades son hereditarias, cuáles son los factores de riesgo de padecer algunas de estas patologías. Junto a expertos, resolveremos estas sin más dudas. Acompáñenos, esto es en directo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros a partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar sus preguntas y opiniones alrededor del tema de hoy. La salud visual, cuéntenos su experiencia y asesórese con nuestros expertos. Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y así pueden hacer parte de nuestra conversación. También pueden interactuar con nosotros en redes sociales. Luisa Barberi es nuestra editora digital y está lista para compartir sus comentarios y preguntas. Luisa, muy buenas tardes, ¿qué tal? José, invitados, muy buenas tardes, un gusto saludarlos el día de hoy. Y a ustedes, nuestros televidentes, gracias por estar una vez más con nosotros en en directo hablando de ese tema tan importante. Y así es, como lo dice José, voy a estar pendiente como siempre de todos esos comentarios, preguntas e inquietudes que tengan respecto a este tema. Ya saben, nos lo pueden hacer llegar con la etiqueta en directo capital. También nos pueden ver y seguir a través de Periscope, Facebook Live y Conexión Capital.co. Ya saben, los espero. ¿Qué sería de este programa sin sus preguntas, sus inquietudes y sin su aporte? Realmente no existiríamos. Bueno, y para hablar de la salud visual, hoy en directo nos acompaña Alexandra Miet. Ella es médica especialista en oftalmología con subespecialización en cirugía de córnea y cirugía refractiva. Doctora Alexandra, bienvenida y muchas gracias por estar acá. Mil gracias por la invitación. También en nuestra mesa nos acompaña Gabriel Barragan Rodríguez. Él es optómetra especialista en auditoría en salud. Actualmente es docente universitario y el director ejecutivo del Colegio Federación Colombiana de Optómetras. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí también. Muchísimas gracias por la invitación, José. Bueno, y antes de profundizar en nuestro tema, los invitamos a conocer el contexto. La visión es considerada o considerado tal vez el sentido más importante del ser humano. Por eso es fundamental cuidarlo. Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 1.300 millones de personas, ojo, sufren de algún tipo de afección visual, dividiéndose en 826 millones que tienen problemas para ver de cerca y más de 400 millones que sufren alguna dificultad para ver de lejos. También 36 millones de personas son ciegas, tienen una discapacidad visual total. A nivel mundial, las principales causas de la visión deficiente son los errores de refracción no corregidos y las cataratas. Además, aproximadamente el 80% de todos los casos de visión deficiente a nivel mundial se consideran evitables. ¿Cómo? Pues lo vamos a conocer en nuestro programa. Bueno, doctora Alexandra y Gabriel, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Y vamos a profundizar en este tema tan importante para todos, todos los que nos ven. Y algunos, los que nos ven con gafas, los que nos ven con lentes de contacto, ahí también están y para ellos va encaminado nuestro programa. ¿Cuáles son esos cuidados generales que debemos tener? Hablemos de la generalidad para cuidar nuestra salud visual, doctora. Del día a día yo creo que es importante la luminosidad para trabajar, protegerse de las luces nuevas de la tecnología, o sea, evitar esas radiaciones azules de la tecnología, hacer un aseo y una salud visual ocular, por ejemplo, nutritiva, la nutrición es supremamente importante, lubricar el ojo durante trabajos prolongados y lavarlo, o sea, tener un aseo personal rutinario de la estructura ocular externa, que es muy importante. Yo creo que esos son tips básicos. Mire, eso es muy importante porque yo creo que la mayoría de las personas no se lavan los ojos diariamente. Es verdad. Porque no tienen esa costumbre o esa cultura de lavarnos los ojos. Yo pienso que la gente le tiene mucho temor a tocar el ojo. Y cuando se lava la cara, el movimiento usual es así. Y realmente el ojo hay que lavarlo horizontalmente, de manera que la pestaña y la ceja y el contorno del ojo quede limpio diariamente, del polen, del maquillaje, del smog de Bogotá, de tantas cosas que le producen alergia y disconfort al ojo. Claro que sí, hay que lavarlo. Doctor Gabriel, ¿cuáles podrían ser sus recomendaciones iniciales y generales para cuidar nuestra salud visual? Bueno, ya como dijo la doctora, es algo supremamente importante tener en cuenta que todo el tema de asexia, sobre todo el tema de higiene, no solamente a nivel directo del ojo, sino también en todas las cosas que normalmente hacemos. Existe una cosa que se llama la ergonomía visual, que es todo el manejo que debo tener yo frente a todo lo que cotidianamente yo realizo y frente a todas las actividades que tiene que ver la visión. Ejemplo, cuando estoy frente a la pantalla de un computador, tener toda esta parte de ergonomía, saber que debo parpadear, porque muchas veces cuando estamos en el computador simplemente nos quedamos quietos y no parpadeamos, esto no permite una excelente lubricación en el ojo y obviamente comenzó a tener una serie de problemas a nivel de ojo seco, a nivel de falta de protección y sobre todo de quedarme absolutamente quieto sin mover el ojo, sin poderlo lubricar. Bueno, ya vamos a profundizar en cada una de estas recomendaciones que nos están entregando los especialistas, pero nosotros nos fuimos como siempre, nos gusta escucharlos en las calles y le preguntamos a los ciudadanos qué factores afectan la salud visual. Esto es lo que la gente dice. Lo que más afecta la salud visual de la gente es el medio ambiente, la contaminación tan berraca que estamos viviendo y es lo que nos está perjudicando tanto para la salud visual como la salud general de uno. Los factores que afectan la salud visual es la falta de ejercicio de tus ojos, tus ojos tienes que hacer todos los días, subirlo, bajarlo, izquierda, derecha, subirlo, bajarlo, izquierda, derecha, mover el ojo, así, así. Eso lo que hace es que tenemos cuatro músculos que toman el ojo, arriba, abajo y a los lados. Lo que te afecta mucho es estar viendo a contraluz, si estás leyendo y estás recibiendo luz, incidentes sobre lo que estás leyendo y hay un reflejo, tu ojo se cansa. El que evites, el evitar los cambios de temperatura, estás leyendo y luego sales al exterior, el cristalino se endurece y así el diafragma ocular ya no funciona de la manera adecuada. Son básicamente esos los factores que afectan la salud ocular. Pienso que la salud visual la afecta, obviamente, el no manejo de unos anteojos para los computadores, aparte de eso la invasión publicitaria que vemos todos los días en la calle y a eso le sumamos la polución que hay hoy en día en la ciudad. La mayor afección para la vista, para los ojos en sí, es el medio ambiente, la contaminación, el humo de los carros. Hay muchos agentes que contaminan los ojos como tal. ¿Qué creo que afecta la salud visual? Bueno, jornadas prolongadas en los computadores afectan bastante. Pues también descuido de las personas por no visitar con frecuencia al oftalmólogo. Es ponerse también a climas como fuertes vientos sin ninguna protección o mirar directamente a los rayos del sol. Todas esas luces también son perjudiciales para la vista. Miren, no sé si fue la impresión de ustedes, pero vemos que los ciudadanos, por lo menos esta corta muestra, sabe cuidarse, habla de cuidado perfecto, de bienestar de la vista, etcétera. Pero realmente, ¿estamos aplicando esto en nuestros hogares? ¿Estamos cuidándola demasiado para poder tener una buena salud visual? Yo creo que la gente sabe, sabe cómo cuidarse los ojos. Lo que pasa es que la rutina, especialmente del bogotano, es muy estrecha de tiempo. Entonces, hacer un ritual de lavado en la mañana, pues se puede posponer para la noche. La nutrición, salen y comen una cosa, la primera empanada que encuentran. Entonces, todos esos antioxidantes que deben tomar para que el ojo se mantenga sano, a veces no se toman, pero pueden tomar suplementos, si la dieta diaria no es buena. O sea, descansar el ojo, la gente quiere leer hasta el momento que apaga la luz en la noche. Y la verdad es que hay que descansar, hacer pausas, parpadear y salvar un poco el ojo de tanta luminosidad. O sea, dejarlo en la oscuridad absoluta, ojalá nocturnamente y ojalá prescindir un poco del celular en la noche. O sea, que esa pantalla brillante con la pupila dilatada en un momento de oscuridad en la noche se omita y se use un poco más el descanso ocular que se necesita, claro que sí. ¿Qué puede generar las pantallas, ya que usted trató de este tema tan importante? Pues se han estudiado algo que no hemos visto, la consecuencia de los celulares y la luz LED, digamos, de frecuencias entre 380 y 400, que es una luz muy fuerte, que trae las pantallas de los celulares. Todavía esa consecuencia no la hemos visto porque la vamos a ver en el futuro. Tiene dos consecuencias importantes. Antes de esa luz afecta la luminosidad cerebral, o sea, el tercer ojo, la glándula pineal, produce en niños ansiedad y poco sueño, insomnio, eso es una primera cosa. Y la segunda es que en un futuro puede envejecer el ojo más tempranamente, porque es un tipo de radiación. Entonces creemos que de pronto va a haber unas afecciones en el fondo de la retina que actualmente son por edad, por envejecimiento, por radiación ocular normal, del diario vivir, pero cuando lo tenemos además en la pantalla del celular horas y horas, pues va a afectar el ojo más rápidamente. Bueno, a esta hora los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 457-8300, extensión 5225 y 5226, para que puedan salir de dudas con nuestros especialistas. Bueno, doctor Gabriel, ¿cuáles son las enfermedades más comunes por las que los colombianos estamos consultando a ustedes, que son optómetra y optálmica? Principalmente estamos hablando de los defectos refractivos básicos, los cuales son astigmatismos, miopías e hipermetropías. Teniendo en cuenta que el astigmatismo es un defecto refractivo combinado, que tiene no solamente como tal el nombre astigmatismo, sino es astigmatismo hipermetrópico, astigmatismo miópico también. Bien, obviamente hay otra clase de enfermedades que de manera indirecta están afectando y que hacen que dentro del registro de salud pública colombiano esté muy en boga, que son todo lo que tiene que ver con las retinopatías hipertensivas y las retinopatías diabéticas, debido al tristemente aumento en la población colombiana de diabéticos, principalmente diabéticos tipo 2 y de hipertensos. Ya vamos a seguir hablando de esas enfermedades que también nos generan problemas en nuestra salud visual, pero antes vamos a recibir una llamada de Yanet Rodríguez. Yanet, buenas tardes. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Cómo me le va? Bien, sí, señor, gracias a Dios. La escuchamos. ¿Su pregunta o opinión? Doctor, buenas tardes. Es para preguntarle, yo sufro de ojos secos más o menos hace tres años. Sí, señora. Y resulta y sucede que me han formulado gotas, 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 pero no me hace nada. Eso ya no quita, doctor. Doctor, ¿tiene solución el ojo seco? Bueno, el ojo seco tiene varios componentes y digamos se puede dividir en varios subgrupos. Las mujeres sufren más de ojo seco porque las hormonas de las mujeres cambian durante el mes y la caída del estrógeno hace que la producción de, digamos, de lubricación en el ojo baje. Lo segundo, la exposición al aire frío de Bogotá hace que la lágrima se evapore. Lo tercero es que, pues, la contaminación rompe o la alergia que puede producir la contaminación rompe una buena lágrima que está produciéndose todo el tiempo. Entonces, aunque tú tengas buena lágrima, de pronto hay un componente inflamatorio que hay que cortar, de pronto alérgico o alguna susceptibilidad. O sea, el ojo seco hoy en día es muy común por el uso de los computadores, el poco parpadeo, pero en las mujeres había que estudiar un poquito más qué tienes ahí asociado a ese ojo seco. Doctora, ¿qué puede generar como efectos secundarios el ojo seco? El ojo seco es muy sintomático en algunos pacientes e incluso hay pacientes que están tan secos que el paso del párpado produce daño a la superficie. Puede haber úlceras, puede haber, como le digo a los pacientes, carraspeo. Cada vez que tú tienes un parabrisas de un carro sobre una superficie que no tiene agua, pues rayas la superficie. Entonces, un ojo seco leve se maneja con lubricante, pero digamos que si es más fuerte y puede tener daño ocular o impedimento visual, o sea, uno ve a través de una película impura, sucia o gruesa, pues hay que actuar porque la visión empieza a disminuir, claro que sí. Bueno, ¿cuáles son, hablábamos ahora de las enfermedades? ¿Usted quería adicionar algo a lo que acaba de decir? Sí, también es importante de pronto, obviamente, hablando desde el punto de vista medicamentoso, también saber cuál es su entorno laboral o cuál es su entorno cotidiano, porque, pues obviamente, aparte y de manera paralela a la parte de tratamiento médico o medicamentoso, podríamos también hacer algunas especies de barreras, utilizando, en este caso harían lentes oftálmicos y unas gafas apropiadas para que, obviamente, todos los factores externos tengan menos impacto para este tipo de ojo seco. Bueno, hasta ahora tenemos llamada desde Villeta, en Cundinamarca. Elizabeth Quiroga, Elizabeth, la escuchamos, su pregunta o opinión. Primero queremos pedirle a Elizabeth que, porfa, nos ponga en silencio, enmute totalmente, por favor, el televisor, para que nos podamos comunicar. Me molesta la vista como si tuviera, como si fuera un vidrio empañado. Y la semana pasada sube como unos, veía en la vista como unos negritos, como que volaban, y una telaraña oscura. Y me molesta mucho la vista. Sí, Elizabeth, muchas gracias. ¿Qué le podemos decir a Elizabeth desde Villeta? Bueno, yo pienso que hay cosas que hay que separar. Una cosa es cómo veo y otra cosa, qué es lo que siento. O sea, sentir el ojo arenoso o molesto puede ser un trastorno del párpado, un párpado inflamado, un ojo un poco seco. Y otra cosa es que veo mal. Ver mal puede ser falta de gafas, puede ser que la superficie del ojo tiene algún defecto, una cicatriz, un astigmatismo que ha aumentado, o que el interior del ojo está cambiando. Entonces puede ser una catarata que está surgiendo o algo que está inflamándose ya muy más adentro del ojo, no en la superficie. O sea, que hay que separar un poco lo que yo siento de lo que yo veo. Y ambas cosas hay que corregirlas, sea con gafas o sea con tratamientos o ya sea mediante cirugía si es una catarata. ¿Cuáles son aquellas enfermedades que nos pueden deteriorar la salud visual, que no tienen nada que ver, digamos, con los ojos, pero que en últimas pueden deteriorar nuestros ojos? Bueno, hay diferentes enfermedades de tipo general que se convierten en crónicas y que obviamente entran a afectar directamente la salud visual. Hablábamos anteriormente de la diabetes, hablábamos también de la parte de la hipertensión y últimamente pues estamos hablando también de otros componentes como son las hipilipidemias para el tema de ojo seco y otra clase de patologías que se pueden presentar. Y en total hablaba la doctora de temas de tipo también hormonal en caso de las mujeres que precisamente sucede mucho en cierta etapa de vida de ellas y otras que pueden de manera indirecta también afectar temas inmunológicos, temas de problemas renales, bueno, diferentes tipos de patologías a nivel general que directamente inciden o que también se pueden caracterizar o diagnosticar mediante un buen examen visual. En el área de oftalmología, doctora, usted en su consulta, ¿cuál es tal vez la enfermedad que más consultan los colombianos? En Bogotá, alergia, muchísima alergia de todos los tipos, no solamente de impacto directo al ojo, sino alergia sistémica, o sea, pacientes riníticos, alergias alimenticias, etcétera. Ojo seco, muchísimo. Y hay un problema también en los bogotanos y es que el bogotano se levanta muy temprano en un aire helado y ya regresa a la casa en una oscuridad también en un aire helado. O sea, el bogotano vive en una ciudad contaminada y fría. Entonces, la sensibilidad ocular es una cosa que consultan mucho, cansancio visual y ardor. Me duelen los ojos, me arden los ojos, o sea, son muy sintomáticos los bogotanos. Se dice, y decíamos al principio en nuestro contexto, que el 80% de los casos de visión deficiente a nivel mundial son evitables, son prevenibles. ¿Por qué estamos diciendo que el 80% se puede evitar? Las enfermedades enseguecedoras que nosotros decimos así, enseguecedoras, se clasifican desde la infancia hasta la adultez y tienen diferentes nombres. Por ejemplo, en el niño que no está desarrollando el ojo, se llama ojo perezoso y se puede evitar si uno lo diagnostica rápidamente. Un golpe en el ojo, el trauma produce en muchos pacientes con parabrisas, con daño directo con paintball, etc. El trauma se puede evitar, que es un daño en el ojo. La diabetes, que produce daño en la retina, se puede evitar. La catarata se puede operar. Todos los factores de envejecimiento que hablábamos de la retina también son evitables con nutrientes, con una buena nutrición y con la protección a la radiación, que eso es un tema muy importante. 5, 28 minutos de la tarde, hasta ahora hacemos conexión con nuestros televidentes que están a través de las redes sociales. Luisa, preguntas y opiniones. Así es, José, hasta ahora tenemos preguntas y opiniones que nos envían nuestros televidentes a través de las redes sociales, como Ángela Carriazo que nos dice ¿Por qué será que con el paso de los años la vista se va perdiendo de manera significativa y es allí donde toca acudir a las molestas gafas? María Suárez nos dice Pienso que es importante tener una revisión oftalmológica periódica para llevar así un control de nuestra visión Para mí, uno de los sentidos más importantes Y Caterin Peláez nos dice La sobreexposición a los aparatos digitales como tablets, PC y celulares afectan fuertemente nuestra visión Ahora, José, tenemos preguntas para nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy Para nuestra invitada, Joan Quiroga en Facebook Nos dice ¿Por qué al utilizar lentes fotosensibles durante un año ahora veo más oscuro cuando no las utilizo? Bueno, el tema de las gafas es un tema muy grande pero la verdad la gafa es una ayuda visual no es un tratamiento, que es una cosa importante Los filtros son eso, protegen un poco del sol y ayudan a que el contraste mejore pero hay un síndrome y es que el cerebro y el ojo tienen un acostumbramiento con el tiempo Entonces el paciente siente que cuando se quita las gafas ve peor de lo que veía antes y es porque la ayuda visual en la gafa o sea, es como un soporte que le ayuda mucho pero es cierto, eso es cierto Claro que sí Ahora una pregunta para nuestro invitado Estela Millos en Facebook nos dice ¿Por qué al colocarme mi lente derecho veo antes más borroso que cuando no me lo coloco? Si estamos hablando de un lente de contacto existe la posibilidad que el lente en este momento ya por prescripción no sea el correcto en este momento para el uso igual los lentes oftálmicos como los lentes de contacto tienen un tiempo de uso mínimo y que tenemos que obviamente estar cambiando Ahora, si el lente de contacto como tal pues tenemos que examinar otra clase de situaciones que pronto tenga un alto contenido proteico que no haya sido correctamente o haya pasado por una limpieza correcta o que simplemente ya en este momento por condición fisiológica su aumento varió su defecto visual varió y necesita mayor dioptrismo Ahora esta última pregunta se las voy a dejar a los dos y es de Axel Esteban en Facebook también que nos dice ¿Qué tan rápido avanza la tecnología para operaciones oculares? Bueno, lo que viene en oftalmología y en salud visual para los ojos es impresionante o sea, van a venir lentes de contacto inteligentes que van a medir con la postura el azúcar van a medir el pH de la lágrima van a medir la presión intraocular o sea, que van a hacer un rastreo de la presión ocular 24 horas para pacientes con glaucoma Lo que viene en último en medicina se llama medicina regenerativa estamos ya en Colombia trabajando en eso específicamente en el desarrollo de tejidos oculares artificiales los tejidos superficiales del ojo los vamos a desarrollar yo creo que con facilidad porque son plataformas de colágeno y plataformas de hidrogeles que se van a poder producir la dificultad para un futuro de tecnología va a ser siempre la retina porque la retina es de origen neurológico y obviamente sale directamente del cerebro es un abanico que sale del nervio óptico y eso es lo más difícil pero yo creo que en Colombia vamos a estar rápidamente embebidos en unas tecnologías muy buenas para reemplazar la parte anterior del ojo todavía todo eso que usted me dice no existe estamos con los protocolos ya de investigación sí, ya los estamos haciendo a través de ciertos oftalmólogos y son medicina regenerativa perfecto, pues a esta hora tenemos más llamadas desde la ciudad de Medellín Clarisa García Clarisa, buenas tardes su pregunta de opinión la escuchamos buenas tardes sí, para la doctora lo que pasa es que yo uso lentes hace muchos años pero últimamente he notado que cuando estoy acostada cierro los ojos y veo que vuelan como larvitas como ver un frasco cristalino que en el fondo tenga agua sucia corren mucho esos bichitos y me duele mucho la cabeza es muy persistente pero no fuerte y en estos días estaba yo leyendo y sentí en el ojo derecho como que me corrió un calor que me tapaba todo el ojo izquierdo no perdí la visión en ese momento ni nada pero sí fue algo muy molesto me preocupa porque yo tengo un hermano que tiene retinitis pigmentosa entonces me da como como temor de eso Clarisa, muchas gracias por su aporte y por su pregunta ¿qué podemos contestarle, doctora? Bueno, tenemos aquí el ojo en corte lateral que tal vez lo pueden enfocar el interior del ojo es un gel es como un huevo con una estructura por fuera un poco más resistente y el gel en él flotan muchas cosas como en una piscina el metabolismo de las personas con el tiempo y con los años se va volviendo lento entonces esta piscina filtra más lentamente y tú ves una cosa que se llaman moscas volantes entonces a contraste de luz muy fuerte o a oscuridad las puedes ver flotar si son muchas y es una sombra grande hay que acudir al oftalmólogo y mirar si hubo un sangrado si hay una diabetes de pronto o lo que tú dices la retinitis pigmentosa también se ha manifestado en ti y esa sombra dentro de la retina o dentro del vitrio pues está produciendo un problema ya de enfermedad ¿y qué puede hacer ella? pues a ver digamos que sentir sentir cosas es importante saber hasta dónde no son normales en la cotidianidad de uno si uno tiene una cosa que lo está afectando recientemente que está produciendo un déficit visual de la cotidianidad ya por ese ojo no ve bien hay una sombra negra siente temor es mejor acudir al oftalmólogo el oftalmólogo hará un tratamiento del que se necesite desinflamatorio tópico o inyectable o un láser o de acuerdo a lo que se esté produciendo allí hay una cosa importante las moscas flotantes y las moscas flotantes están acompañadas de relámpagos que muchos pacientes le dicen a uno es que yo tengo flashes es una causa de acudir rápidamente al oftalmólogo hay unos cortocicuitos en la retina que están indicando que puede haber rupturas o que puede haber inflamaciones y hay que acudir perfecto hasta ahora Patricia Vergara buenas tardes ¿cómo está? la escuchamos Patricia creo que nos está escuchando también a través de el televisor muy buenas tardes doctores mira tengo una duda yo quería saber si un terigio se puede llamar tumor veneno de la Patricia nos está escuchando a través del televisor ya lo tengo abajo bajo el volumen ahora si entonces la escuchamos y nos podemos comunicar sin problema por esta vía Patricia entonces la escuchamos ahora si un terigio es lo mismo que un tumor veneno de conjuntiva porque a mi esposo le dieron un diagnóstico que era pseudofáquia blefaritis crónica que significa todo eso Patricia muchas gracias bueno ahí estás mezclando un poco de diagnósticos vamos a hablar un poco del terigio el terigio es una enfermedad ecuatorial y es importante porque nos afecta a Colombia directo estamos sobre el eje ecuatorial porque el sol nos da directamente es una carnosidad que se produce cuando se degenera la superficie de la conjuntiva que es la telita blanca que tiene el ojo hay muchísimo en Colombia es operable no es un tumor no produce metástasis se llama degeneración o sea que es un tejido que estaba sano y se dañó es operable es tratable se puede desinflamar se le puede hacer láser se puede coagular tiene muchos manejos lo otro que dijiste es pseudofáquia eso es el tratamiento de la catarata que es un diagnóstico distinto y la blefaritis es la infarmación de los párpados que es un diagnóstico distinto pero es muy bueno que nombres el terigio porque realmente es una de las patologías que nos afecta frecuentemente mire hay una inquietud a nivel general muchas personas desconocen realmente la especialidad a qué se dedica cada uno de ustedes y quiero que me diga cuál es la diferencia entre un optómetra y un oftalmólogo correcto la optometría en Colombia es una profesión que consiste en cinco años de estudio en donde hacemos toda la parte del estudio de ocular del ojo el optómetra dentro del esquema del sistema de seguridad social colombiano es la primera entrada a todo lo que tiene que ver con la parte de diagnóstico prevención promoción educación de la parte visual los optómetras en Colombia tenemos la potestad de no solamente hacer la parte refractiva sino hacer medicación solamente de segmento anterior y como te decía lo más importante es que somos la primera puerta o el primer acceso que tiene el paciente dentro del sistema para poder acceder a un diagnóstico correcto visual y que obviamente trabajamos totalmente alineados con oftalmología que es nuestro digamos compañero ideal en ese aspecto para hacer la protección de la salud visual y ocular Gabriel muchas gracias y Alexandra en la parte de oftalmología ¿cuál es realmente su campo de acción? Bueno los oftalmólogos somos médicos y nos graduamos de medicina después de siete años y hacemos una especialidad médica como decir pediatría o cirugía de ortopédica y de allí los oftalmólogos luego de tres o cuatro años de oftalmología nos super especializamos entonces unos hacemos segmento anterior que es terigio, cirugía refractiva láser y la parte que se ve en el ojo párpados y otros hacen glaucoma otros hacen pediátrica y otros hacen retina o sea nos especializamos digamos en las diferentes partes del ojo las facultades de los oftalmólogos son quirúrgicas y obviamente diagnósticas desde el punto de vista medicamentoso pero básicamente tenemos facultades de cirujanos bueno pues a esta hora queremos invitarlos a que continúen preguntando resolviendo sus dudas con nuestros especialistas al 457-8300 extensión 5225 y 5226 y a esta hora saludamos también a todos los televidentes y seguidores de nuestras redes sociales que se conectan a nuestra conversación estamos en directo hablando sobre la salud visual les recordamos que ustedes pueden proponer los temas que tratamos aquí en nuestro programa envíenos sus propuestas en Instagram y en Twitter me encuentran como arroba José F. de Opatino a través del correo electrónico también pueden enviarnos sus propuestas en directo arroba canalcapital.gov.co y antes de continuar nuestra conversación porque quiero abordar el tema de los niños ya Luisa nos tiene preparado un importante dato sobre este tema Luisa Así es José y televidente les quiero contar que en el mundo la mayoría de las personas con visión deficiente tienen más de 50 años Fuente Organización Mundial de la Salud A propósito de este dato ¿Cómo están las cifras en Colombia aquí en nuestro país de personas con este deficiente visual? Bueno si vamos a hablar de cifras como tal tenemos que partir de un comienzo no podemos confundir la deficiencia visual con la presbicia La presbicia es una condición de tipo fisiológica normal de todos los humanos después de los 40 años que consiste simplemente en un desgaste fisiológico normal del músculo auxiliar que es el músculo que le da la capacidad al cristalino para enfocar tanto de lejos como de cerca Si lo entendemos desde ese punto de vista pues obviamente a nivel poblacional tendríamos que ver todos los pacientes que tenemos o toda la población que sea mayor de 40 años y que está entrando obviamente a la presbicia uno es más rápido que otro dependiendo también su condición de base si es miope si si permite pero si es astén ahora bien lo que hablábamos antes dependiendo también la condición que se tenga a nivel de salud general y también a nivel de salud ocular esto obviamente incrementa con la edad pues es innegable que absolutamente todas las cosas van incrementando con la edad y obviamente muchas veces algunas cosas que estaban entre comillas enmascaradas o cubiertas salen a flote a cierta edad y posiblemente estuvieron siempre ahí en un estado in situ pero en un momento otro comienzan a hacerse más evidentes Gabriel ¿todos vamos a sufrir entonces a futuro de presbicia? todos tenemos que pasar por la presbicia vuelvo y digo dependiendo de la condición lo que pasa es que para algunos miopes y sobre todo algunos miopes altos o medios obviamente enmascaran un poco por su condición de miopía de la presbicia y creen que nunca va a llegar pero en el momento en que digo yo que se acaba ese pequeño reservorio de la miopía termina saliendo flote la presbicia pero todos algunos más rápido algunos más lento algunos más fuerte estamos esperando en este momento que nos pasará a todos que somos mayores de 40 años ¿y esa presbicia que pasa en el ojo? simplemente perdemos la capacidad de enfocar de mirar de lejos de mirar de cerca o de las dos realmente lo que sucede con la presbicia es que como es un sistema oculomotor el músculo ciliar está enervado por el mismo nervio que se inervan los músculos extraoculares al también tener el tema de la presbicia aparte que yo no puedo ver de cerca comienzo y normalmente nuestros televidentes mayores de 40 lo estarán observando comenzamos a alejar ya cuando el brazo no nos da pues ahí es donde acudimos al especialista de salud visual octómetro o oftalmólogo pero aparte de este tema de que no puedo ver porque precisamente pierdo esa elasticidad de ese músculo ciliar para ver de cerca existen otros componentes que también hacen que la parte de divergencia del ojo comience a ampliarse y por ende los ojos comienzas a notar que se comienzan a abrir un poco también en ciertos lácteos de tiempo comienzo a tener problemas para enfocar de cerca para leer se me saltan las letras comienzo a cambiar de renglón no logro enfocar y siento esa molestia en ese momento de la visión próxima bueno a esta hora tenemos varias llamadas desde Bogotá María Matallana buenas tardes la escuchamos doctores muy buenas tardes María Matallana tiene 69 añitos resulta que desde el 2013 empecé a tener baja visión he ido a mi retinólogo a todas las consultas mejor dicho donde no he ido doctor porque me siento muy triste porque cada año que el retinólogo me ve me dice que se me ha bajado mala visión y yo estoy con la con la ilusión de que si es posible unas gafas o algo porque imposible a mí se me hace como tan imposible mi diagnóstico que me da mi retinólogo es un degeneramiento de mácula muchas gracias doña María que podemos comentarle doctora Alexandra hablábamos antes que la mácula es de origen nervioso los tejidos de origen nervioso pues no se regeneran fácilmente hay una tendencia hoy en día muy grande a que la nutrición sea buena especialmente todos esos antioxidantes todas las verduras de hojas largas algunos suplementos que prevengan ese final porque afortunadamente desgraciadamente los colombianos estamos viviendo mucho más que lo que vivieron nuestros abuelos entonces la expectativa de vida está mayor y tenemos muchos años por delante para ver y queremos que esa retina que a ella tal vez ya le está fallando pues llene en buen estado hasta la adultez muy avanzada las ayudas que ella dice de visión adicional son buenas usar cámaras lupas proyectores esas son tal vez algunas cosas que ayudan para que la cotidianeidad de la lectura y otras cosas te ayuden todavía no tenemos tejidos para cambiar el que ya se envejeció y se dañó desgraciadamente perfecto hasta ahora Yolanda hola ya desde Bogotá Yolanda la escuchamos Yolanda gracias buenas tardes buenas tardes sí señora mi pregunta es la siguiente tengo un bebé de 18 meses y hace dos días para acá viene con los ojitos rojos me gustaría saber qué podría hacer lo que le está sucediendo muchísimas gracias doña Yolanda que podemos recomendarle Gabriel bueno obviamente lo primero que tendríamos que invitarte es que lleves a tu bebé a bien sea un optómetro o un oftalmólogo para una revisión correcta pero pues en esta edad son sensiblemente a nivel inmunológico y desde simplemente que lo hayas sacado a la calle haya podido tener contacto con este clima y sobre todo con este ambiente que tenemos en Bogotá nos puede estar causando molestias como puede ser también una conjuntivitis algo de tipo bacterial o algo de tipo viral pero lo más importante en este caso es que lo hagan revisar inmediatamente por un especialista ya que Yolanda nos metió en este tema de los niños que ya habíamos prometido que íbamos a hablar pues hablemos de cuándo es el tiempo ideal para hacerle el primer examen o el primer control de visión a los bebés yo siempre he pensado que las mamás saben más cuando una mamá le nota a un niño recién nacido dentro de los primeros meses algo distinto desvía un ojo un ojo más chiquito que el otro el párpado más caído el color del ojo diferente hay que llevarlo esto es una cosa la mamá si nota algo llevarlo el segundo control es antes de entrar al colegio hoy en día entran muy temprano pero en el momento que va al colegio a los 3 a los 5 debe tener un control visual rinda en el colegio y hoy en día los colegios afortunadamente nos los mandan una vez al año y hacemos un certificado visual donde hay una revisión completa y ya los niños están listos para rendir y para estudiar y para ver el tablero y todo lo demás ¿cómo prevenir? sí, cuénteme Gabriel yo quisiera ampliar un poco esto nosotros realmente a nivel de optometría sí tenemos un concepto un poco diferente en ese aspecto ¿en qué consiste? pues nosotros hablamos a nivel de salud pública que lo ideal es que inmediatamente el niño nazca debe haber un profesional de salud visual para que veamos porque hay cataratas como el tipo de la catarata congénita que podría obviamente ser diagnosticada inmediatamente el niño nació uno ve niños de un año de dos años con unas gafas unos lentes unas lupas gigantes ¿por qué? correcto porque resulta que el ojo el ojo nace como digo yo inmaduro y se convierte adulto a medida del tiempo entre los 7 más o menos 8 años dependiendo de la literatura y existe una cosa que se llama el proceso de metropización normalmente todos los seres humanos nacemos astímatas hipermetrópicos y a medida del tiempo y a medida de que el eje axial del ojo se va enlongando obviamente va cambiando la cantidad dióptrica y esto va haciendo o va llevándolo a que sea usted metrópido o neutro cuando ese proceso es demasiado acelerado termina siendo miope o astímata miópico cuando es demasiado lento termina siendo astímata hipermetrópico pero si todo sale bien en ese momento obviamente se convierte en una persona en métropa es decir que no tiene ningún defecto visual bueno pues a esta hora recibimos más llamadas Daisy Porero desde Bogotá buenas tardes la escuchamos buenas tardes gracias mire doctora una pregunta yo tuve una craniotomía por un tumor que me estiparon y perdí tuve afectación de mi nervio óptico perdí el ojo izquierdo perdí a total y en el ojo derecho solamente me quedó visión tubular me dice la oftalmóloga que es una isla que me quedó la pregunta mía es que a mí me gusta leer bordar y será que lo puedo seguir haciendo y eso no es un esfuerzo para mi visión no los ojos están hechos para usar hay que maximizar las condiciones o sea la lubricación unas buenas gafas una buena luz el ojo es yo siempre digo la antenita o el procesador anterior de las imágenes realmente quien finalmente procesa toda la imagen es el cerebro como tú perdiste parte del nervio óptico y del procesador atrás pues obviamente lo que percibe el ojo no depende del ojo sino del cerebro que está dañado entonces hay que maximizar lo que va a recibir el ojo para que el cerebro pueda procesarlo adecuadamente unas buenas lupas todo lo que se llama ayuda de visión subnormal hay especialistas en esto y puedes consultarlos en Juan Aguirre desde Ibagué Juan lo escuchamos buenas tardes buenas tardes mi pregunta es para la doctora lo que pasa es que a mí a veces cuando no hay mucha luz veo unas aramitas y eso pues yo fui a lo tasmólogo y me dijeron que no que eso era normal que eso era común que eso era cuestión de la edad pues porque yo ya tengo 43 años y lo que decía el doctor ahorita que ya uno empieza está amontonado entonces pues esa era mi pregunta si doctora que le podemos contestar bueno lo que comentábamos antes el interior del ojo tiene un gel transparente que el mismo ojo va filtrando y limpiando todo el tiempo y queda transparente para que veamos a través de una situación citrina ¿no? un vidrio limpio si tienes arañitas y cositas que se ven es bueno consultar al oftalmólogo si son anormales a veces hay inflamaciones o a veces hay un poquito de sangrado en cual las arañitas cambian de forma y son mayores y hay que hacer algo en algunas situaciones hacemos un poquito de láser a las arañitas y las rompemos digamos si hay coagulitos dentro del ojo no es lo usual pero no creas casi todo el mundo tiene algún tipo de cosita que flota y la ve en alguna situación diferente de luz en el ojo doctora no sé si es un mito o no pero dicen que la zanahoria es buenísima para la visión por lo menos las abuelas ¿es cierto? la vitamina A yo soy amiguísima de todos los antioxidantes yo pienso que la zanahoria es buena yo pienso que la manzana es muy buena la vitamina C y para la retina las verduras de hojas largas o sea una nutrición con productos naturales vegetales especialmente digamos frutas duras no las blandas sino las duras porque las blandas producen alergia y de mucho vegetal el famoso jugo verde de hoy en día para el ojo es maravilloso y que se le ponga el zanahoria claro ¿qué debe contener ese jugo verde? porque uno escucha muchas cosas y le echan mejor dicho una cantidad de cosas y eso termina siendo un zumo rarísimo exactamente ¿qué debe contener para que sea saludable? bueno hay muchas recetas oftalmológicas para jugos verdes pero digamos el básico es un jugo verde con pepino con apio puede ser un poquito de acelga un poquito de espinaca y pues no poner azúcar porque el azúcar pues no ayuda mucho a que las cosas el azúcar es inflamatorio y el jugo verde clásico es ese zanahoria por supuesto le da un muy buen sabor y es muy buena nutrición y debe saber delicioso delicioso que es muy importante claro a esta hora vamos a interactuar con ustedes en las redes sociales Luisa buenas tardes muchas gracias a todas las personas que han estado ahí pendientes de este tema enviando sus comentarios y preguntas para nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy aquí en estudio Mónica Rodríguez nos dice empecé a tener problemas de baja visión hace algunos años actualmente es muy poco lo que veo y esto me causó una fuerte depresión de la cual aún no me repongo y tenemos preguntas para nuestros invitados rápidamente César Cárdenas en Facebook nos dice ¿qué tan aconsejables son las cirugías láser para la hipermetropía? desde el punto de vista de pronóstico de cirugía la más exitosa y la que realmente va 100% corregible es la miopía miopías hasta 6 dioptrias va muy bien la hipermetropía es la segunda o sea va bien pero no tan bien porque puede quedar algo de residual incluso hemos hecho bastantes revisiones y algunos hipermetropias regresan un poco el defecto y el astigmatismo es el tercero el 80% de la corrección se logra el láser es muy bueno si se escoge bien el paciente si se mide bien el paciente no todo el mundo es operable pero sí son cirugías muy seguras muy buenas doctor por aquí Fernando en Facebook nos dice ¿qué se puede hacer para evitar que un párpado vuelva a inflamarse después de una blefaritis? bueno normalmente la blefaritis son inflamaciones como dice del párpado normalmente son causadas por temas de tipo microbiano y lo más importante es un excelente aseo una excelente asexia así como hablamos al comienzo del programa como me debo limpiar todo el cuerpo me debo limpiar específicamente los ojos y por aquí una última pregunta de muchas que nos quedan ahí pendientes y es Kelly Joana también en Facebook nos dice ¿por qué muchas veces se enrojecen los ojos y siento un ardor? ¿qué puedo hacer? gracias bueno la situación de enrojecimiento ocular pues realmente es un signo ¿cierto? que puede ser muchas cosas desde simplemente una condición de tipo atmosférica como puede ser ya algo de tipo patológico bien sea una infección o inclusive en algunos casos puede ser hasta algo grave como un glaucoma bueno preguntas así como rápidas para respuestas muy cortas los párpados cuando llega una edad se empiezan a caer ¿eso puede dañarnos o afectarnos nuestra salud visual? además de ser estéticamente desagradable o hay gente que le parece envejecimiento el párpado al caer lateralmente produce disminución del campo visual en algunos pacientes al amanecer está hinchado porque es una piel que sobra entonces hay que hacer una valoración hasta qué punto es fisiológico o sea es funcionalmente corregible y hasta qué punto es estético es una cirugía segura externa al ojo y pues a veces es justificable desde el punto de vista visual hay personas que duermen con los ojos abiertos ¿esto deteriora nuestra salud visual? totalmente claro nos puede molestar porque al estar el párpado totalmente expuesto la película lagrimal se va a perder se va a evaporar y obviamente no va a tener lubricación no va a tener oxigenación y no va a tener protección contra factores externos principalmente polvo microbios y demás cosas ¿qué hacer entonces con algo que no se puede controlar? hay personas que se acuestan a dormir y uno las ve como si estuvieran despiertas eso se llama el síndrome de la mujer celosa echando gafas toda hora y entonces esas personas que duermen entreabierto sea por una cirugía de párpado con demasiada corrección o sea cortaron demasiado o porque congénitamente yo entrecierro los párpados debe uno usar un lubricante grueso en gel idealmente puesto en la nevera entonces antes de dormir te pones el gel lubrica toda la noche porque dura 8 horas y amaneces muy bien y por último consecuencias de estarse rascando los ojos terrible el rascado de los ojos no solamente puede infectar el ojo puede producir ojera o sea figura ojera sino que además deforma la córnea cada vez que yo le hago así a la córnea que es esta parte anterior del ojo que es la primera lupa que tiene el ojo le produjo astigmatismo los niños alérgicos usualmente son astigmatas porque es un ojo blando que no se ha desarrollado entonces no rascar el ojo por favor bueno y por último ya nos queda muy corto tiempo un minuto y un minuto para sus conclusiones para que tengamos buena salud visual usted en cuanto al tema de optometría que podría recomendarle a nuestros televidentes cada cuanto se debe cambiar de gafas por ejemplo perfecto el cambio de gafas va directamente relacionado a la consulta de optometría esta consulta de optometría lo ideal es que se haga cada año obviamente como hablamos en pacientes pediátricos inclusive que se haga cada 6 meses antes de los 6 años pero en pacientes adultos que se haga cada año para saber si hay cambios de la prescripción o simplemente se mantiene esta prescripción o si hay necesidad de hacer otra clase de intervenciones que no solamente sean lentes porque tenemos que entender que la optometría no solamente se encarga de dar gafitas sino también se maneja la parte de estrabismos oculares se maneja la parte de contactología se maneja la parte de baja visión y se maneja la parte de rehabilitación bien Alexandra recomendaciones finales para hacer en nuestra vida cotidiana y cuidar nuestra salud visual en la calle en la casa etcétera yo quiero hablar un poco de los ojos oscuros que afortunadamente los tenemos oscuros y la oscuridad de los ojos 16 tipos de colores distintos hacen que la radiación no nos afecte tanto pero como somos muy pocos usuarios de gafas oscuras porque no nos gustan por ser latinos pues el sombrero ponernos un sombrero de ala ancha que nos proteja el ojo ahí por ejemplo me está protegiendo por todos los lados de frente y sobre todo lateralmente para no tener terillos en Bogotá también a usar sombreros a usar sombreros y en la casa que hacer en la casa lo que decíamos la tablet y todo lo que produce radiación de luz azul no hasta muy tarde sino hasta que o si lo van a usar por la noche por favor a los chicos que la habitación esté prendida para que la pupila no esté dilatada la habitación con luz buena y pueden usar su tablet no debajo de las cobijas es bueno ponerse cositas de hielo o de pepino en los ojos buenísimo el pepino es maravilloso el frío quita la piquiña y el calor aumenta la lubricación para el ojo seco es maravilloso bueno pues con estas recomendaciones estas herramientas nos despedimos mil gracias por acompañarnos por compartir con todos nuestros televidentes sus conocimientos su experiencia y a ustedes también mil gracias por estar conectados a nuestras redes y a través de nuestras líneas telefónicas de lunes a viernes a las 5 de la tarde con temas de interés general si quiere que conversemos sobre un tema en particular puede escribirme en twitter o instagram arroba josefdopatino o al correo electrónico que aparece en pantalla en directo arroba canalcapital.com y si se perdió nuestra emisión de hoy puede revivirla en el facebook del canal capital que tengan una feliz tarde chao y las dejamos con esta imagen hay que usar sombrero chao gracias a todos no no Chau.